A este Benjamín precioso que nos tiene enamorados, la doctora Catuja Hernández lista y preparada para mostrarnos a este gordo, precioso, que ya está en cuántas semanas más o menos, mi querida doctora? 21 semanas. 21 semanas. 5 meses. 5 meses, 5 meses y no falta nada. Sí, ya queda poquito. No, ya queda poquito, o sea que me parece que si hacemos bien el cálculo es noviembre, ¿verdad? Noviembre, noviembre. Sagitariano puede ser. 10 y 20 de noviembre. A mediados, sí, a mediados de noviembre. No lo puedes aguantar un poco para que salga capricorniano, no, 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 digo yo. Se viene Benjamín. Ya podemos hacer todo el eco, querida productora. Ya podemos ver un poquito más de este gordo. Es como espatea. A ver, empecemos entonces. Benjamín, 5 meses. Ay, mírale esa carita. A ver. ¿Cómo hago para que se pueda escuchar, para que los televidentes puedan escuchar? ¿Dónde pongo esto? Tú me dices dónde pongo el micrófono, querida Catiuca. Ya, ya. Tú me avisas. Acá estamos en vivo y en directo haciendo esto. Como decía mi querido Marco Vinicius, en vivo no hay nada igual. Queremos escuchar a Benjamín. Qué importante que es el nombre, qué importante que es el nombre. Porque después lo vamos a repetir 20 minutos. Deja eso, Benjamín. Agarra esto, Benjamín. Ay, yo aquí estoy empezando a escuchar. Sí, pero no se mueva. Un ratito ya aquí. Usted manda, usted manda. En 5 semanas, en 5 semanas, que tú no te dirías. En 5 meses. ¿No es cierto? Contados con días de cuánto. Ahí está. Escucharon. ¿No? Está perfecto, ¿no? ¡Aceleradito! ¡Qué terror! ¡Ay, por Dios! Dígame que no es el milagro del amor. Es un milagro de vida. Es un terror. ¡Ay, me van a hacer llorar, por favor! ¡Qué cosa más hermosa! Bueno, y ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo también en casa, en 5D. Ahí se le ve, por favor. Tía nariz parece hecha por cirujano plástico. Salió a la tía Ana. Oye, lo mejor que tengo yo es la nariz. Está en la mitad. Está el sexo. Hace un ratito movió las piernas y se veía el sexo. O sea, aquí no se caben errores, ¿eh, varón? Sí. Sí, ya lo lo he visto algunas veces. Perfecto. Se va a tocar porque muestro eso en televisión. No, después se olvida. Después no le contemos. Y las manitos tapándose la cara, ¿no? Sí. O sea, quiere dejar algo de incógnita. Uy, yo tan emocionada estaba que le quité el micrófono a Jacqueline. Te puedo imaginar. Mira su carita. No, impresionante. Y cómo se ve la cabecita, como dividido, mira. Ajá. Ajá.